El subcomisionado Ortiz, quien viene a hablarnos justamente de la cumbre, pero que yo estoy obligado a preguntarle, subcomisionado, buenos días, bienvenido. Me gustaría conocer, con su experiencia acumulada, que veo que son de 20 años o más, en la policía, su visión y su versión de lo que se está viendo en función, el propio director de la policía está allí, ¿cuál podría ser la instrucción que está recibiendo la policía ahora mismo? Bueno, la instrucción de nosotros es siempre apegada a la ley, de tratar de que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos como tienen que ser, y nosotros, todas nuestras acciones siempre van a ser basadas en la ley. La cumbre, si bien es cierto, es una actividad que ya está próxima a iniciar el día 9, y nosotros, tanto para la cumbre como para nuestras operaciones normales, la policía está dispuesta a seguir brindando la seguridad, siempre apegada a la ley. Ahora, me da la impresión que luego que el ministro solicitó que despejaran la vía y se retiró, la impresión que me ha quedado es como que de un momento a otro van a despejar la vía, si no se ponen de pie y se retiran, como que la policía va a actuar, es la impresión que me quedó, estoy equivocado. Bueno, no estoy en el lugar, pero la policía, si en caso tal debe de actuar, debe de actuar en base a una disposición legal y en base a orden de una autoridad. En circunstancias como estas, que ya vimos que el propio director está allí, incluso le dio declaraciones a nuestro periodista, al final de la historia, ¿quién da la orden de qué hacer o qué no hacer? Son las autoridades, nosotros no nos podemos hacer uso de la fuerza en este tipo de casos de orden público, si no es una orden legal de poder disponer las unidades para ese tema. Pero, ¿cuál autoridad sería? ¿Quién es el ministro, el presidente? Me imagino que hay una coordinación con el director. Bueno, realmente no estoy en el lugar, no estoy en el lugar y no sabría qué autoridad con la que ellos se están manejando ahora mismo ahí, pero sí tiene que ser por orden de una autoridad legal. Dígame una cosa, subcomisionado, y entrando al tema de la cumbre, en circunstancias como la que hemos visto en la mañana de hoy, hoy es lunes, la cumbre inicia el viernes, aunque desde el jueves comienzan a llegar mandatarios, ¿cómo serían los dispositivos de seguridad para que los alrededores del Centro de Convenciones de Atrapa no se hubiera afectado? Bueno, ya desde hace ocho días, diez días, nosotros hemos estado también en los medios de comunicación y a través de volantes, entregándolo también a los ciudadanos, de dar la información sobre el tema. Alrededor de la atrapa, más que todo para los residentes, y también para los restaurantes van a funcionar normales, y los residentes, nosotros hemos hecho un tipo de censo de cada una de esas personas que viven desde lo que es calle 68 hasta la 50 enario. Ya nosotros hemos hecho censo y hemos hecho campañas de información para que las personas sepan por dónde tienen que entrar y por dónde tienen que salir para que se vean lo menos afectados durante la cumbre, por lo menos en lo que es alrededor de la atrapa. Bueno, subcomisionado, en Panamá y en cualquier parte del mundo donde hay cumbres de presidentes, hay sectores de las sociedades que protestan por una cosa o por otra. Yo no creo que esta cumbre va a estar exenta de eso. La gente quisiera manifestarse pacíficamente, obviamente. ¿Qué usted le recomendaría? ¿Qué tendrían que hacer para no tener una confrontación con la seguridad? Bueno, el protestar a un derecho siempre y cuando se cumplan con los permisos correspondientes para tal, pero lo que no se puede hacer es cerrar vías y coartar ese derecho de tránsito que tiene el resto de los ciudadanos, pero todo lo que quieran protestar lo podrán hacer, no dentro de los perímetros que tenemos nosotros establecidos como perímetros de seguridad porque no van a poder tener acceso a ese lugar. El perímetro de seguridad es este que tenemos en pantalla ahora mismo, ¿no es así? Sí, esos son los tres anillos de seguridad que tenemos alrededor de la Tlapa donde el libre tránsito será para las personas que residen ahí y los que van a asistir a los restaurantes, pero bien un poco bien controlado, ¿no? No van a poder moverse tan fácil porque va a haber muchos lugares donde se van a hacer revisiones tanto de las personas y los vehículos. ¿Y eso ya está funcionando desde la semana pasada? Parcialmente, pero había tránsito libre. Ya a partir de lo que es hoy, el día de mañana, ya sí vamos a ir incrementando los niveles de seguridad hasta que cuando llegue el día 8 ya estarán a su máximo nivel, tal y como se tiene planificado. Y nuevamente, entonces, aquellas personas que quieran hacer demostraciones pacíficas por este tema, por cualquier otro tema o por lo que fuere, podrán hacerlo detrás de estos anillos de seguridad. Sí, fuera del perímetro. O sea, fuera del perímetro. Correcto, del perímetro que tenemos dispuesto para eso. Sin problema, sin cerrar calles, pueden sacar pancartas, pueden decir no me gusta esto, aquello, lo otro, pero fuera del perímetro. Claro, definitivamente, ¿no? Porque es un derecho que tienen las personas siempre y cuando no perjudican a terceros. Bien. Señor Comisionador, muchísimas gracias por esta oportunidad y refrescarnos. Nosotros vamos a estar reiterando las imágenes del anillo de seguridad y las calles que van a estar siendo cerradas a partir de algunas, a partir de mañana ya. Sí, en algunos casos, pero generalmente va a ser a partir más que todo del día 7, 8. A partir del día 7, 8, cuando, por así decirlo, entra la fase crítica. Correcto. Porque ya desde el 8 ya empieza un foro y puede ser que algunos cancilleros, algunas personas ya estén llegando desde el día 8. Bien. Gracias, subcomisionador Dí, muy amable.